Fue muy simple. Yo, cuando llegamos ahí, como llegamos muy pronto, llegamos como a las 2 de la tarde o así, ¿no? Entonces yo vi el lago allí y digo, me voy al lago, me dicen, el lago está muy lejos. Y digo, no, tampoco tengo otra cosa que hacer. Entonces me fui caminando solo para allá. Me quedé como una hora o así allí. Tardé como 45 minutos y 45 volvés. Estuvo bien la caminata. Llegué aquí, viví la montaña esta y Pepe justo se acaba de levantar de la siesta y aparece. ¿Vienes conmigo ahí arriba? Y se lo pensó. Y me dijo, vamos. De hecho, cuando llegábamos allí, a esa piedra de ahí, no llegábamos ni 300 metros, yo hice un amago de a ver si es que sí o si es que no. Y le dije, yo estoy ya cansado. Y tú, y me dice, me miró así como diciendo, ¿en serio? Como, no vamos a subir. Y yo digo, no, no, vamos, vamos. Pero ya estaba ahí, estaba. Había momentos que me cansaba, ¿te acuerdas que te dije? Que había momentos que me cansaba más que otros. Pero estaba caminando igual. Había momentos que estaba como más cansado y otros andaba más liviano. Pero él tiró, 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 tiró. Y claro, no tienes noción de la distancia que hay ni de la altura que hay porque como no tienes ninguna referencia de una casa ni de nada, a medida que íbamos subiendo, nos íbamos girando y veíamos todo esto que es acojonante y decíamos, solo por girarnos y ver esto ya vale la pena, aunque no lleguemos, ¿no? Pero ya que estamos aquí, vamos a llegar. Y ya no fue por huevos porque ahí nos íbamos contando historias el uno al otro y yo le dije a él, esto no, aquí no subes por huevos. Aquí subes con cabeza. Porque como he hecho el huevo, hubo momentos que estaba así, yo reventado ya, no podía más. Y entonces me pongo a correr y le digo, le digo, venga, que era broma, que empiezo a correr. Y él me dice, tranquilo. Y la verdad que era broma, pero no puedo correr, imposible. Y él siguió para arriba como un tractor, ta, 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 ¿sabes? Como diésel. Y yo empecé allá a flaquear, a parar, a parar. Me paraba entre, digo, de esta planta a esa planta voy. Pum, respiraba. De esa planta a esa planta voy. Así respiraba. Al final digo, no seas cabrón, mira dónde está allá Pepe, está allá arriba, tío. Y yo digo, venga, va, 50 pasos, no, 20 pasos. Y luego, venga, va, 50 pasos. Y apareció Raúl con las motos, que vimos que llegaban con las motos, ¿te acuerdas? Y tardaban mucho desde el punto donde nosotros salimos hasta llegar. Tardaban en moto. Y ahí yo creo que nos empezamos a dar cuenta de lo lejos que estábamos del lugar, ¿cierto? Cierto, cierto, cierto. Y bueno, pues más que nada fue eso hasta que llegó Raúl allí, que intentó subir lo máximo posible, que se quedó embarrancado con las motos. Las motos vieron todo lo que pudieron, pero ya era arena muy suelta. Y bueno, nosotros, cuando Pepe llegó casi hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, se dio cuenta que todavía había más arriba. Y el reto era subir hasta arriba para ver qué había detrás. Pero no había detrás porque había más arriba, ¿no? Yo no lo vi, ¿qué había ahí arriba? Otra montaña. Otra montaña. Pues madre. Yo estoy muy agradecido con el universo que nos dio la oportunidad de conocer a un amigo que es transparente. Es una persona que irradia cariño, afecto. Como es auténtico y como es libre y como es natural, habrá comentarios a favor, comentarios en contra, pero él es él. Entonces, con esas historias que comentamos que tuvimos en este ascenso, realmente tuvimos la oportunidad de desnudar nuestras almas. Y hubo una comunión muy especial. Yo no había hecho montaña nunca. Lo que estoy es un poco loco también, no tanto como el señor, pero... No, tú estás ahí, esta es la línea. No, pero sí me sirvió para conocer un ser humano auténtico y libre, que es precisamente lo que uno anda buscando. Entonces, muchas gracias. Sí, fue una comunión, una gran comunión. Gracias a ti por acompañarme porque todos eran unos fresas y no querían venir. Y tengo un regalo para él. Es un collar que compré, que es hecho a base de conchas, que me gustó mucho. Entonces, quiero compartirlo porque para alguien muy especial, algo muy especial. Y ahora sí que es tuyo el collar. Ahora es mío el collar. Ahora es mío el collar porque ya lo regalé. Gracias. Así que gracias Raúl por invitarme a esta aventura porque ha sido, está siendo muy enriquecedora, muy, 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 a todos los niveles, espiritual, físico, mental. Es una pasada, una pasada. Así que gracias. Rakatanga Tours. Ayer llegamos a Sokar, que es el lago que se ve ahí detrás. No sé si se ve bien, pero estamos a 4.600 metros de altura y nos desviamos de la carretera principal que va de Lea a Manali. Aquí tomamos una alternativa y, bueno, es un valle muy especial porque hay muchos caballos salvajes que van a nuestro encuentro. Es una sensación increíble verlos correr. Y, bueno, aquí es donde más sentimos el efecto de la altura. Pero, bueno, siguiendo los consejos que siempre recomendamos, todo el mundo está bien, nadie está teniendo ningún problema. Al revés, estamos con energía. Hoy es la etapa estrella para mí, la etapa reina. Vamos a salir haciendo off-road por unas pistas con muchísimo encanto, rodeando el lago de Sokar, en el que espero ver muchos animales salvajes, como son los caballos, las manadas enteras de caballos que corren a nuestro encuentro. También podemos ver zorros y muchas marmotas. Y, bueno, pararemos junto al lago. Es un lago muy curioso porque es el lago salado más alto del mundo. Y sus orillas son blancas y el centro es un azul turquesa precioso. Y continuaremos camino a Sarchu, en el que vamos a atravesar unos valles impresionantes, como el de Pan. Pararemos a visitar, que tiene unas formaciones de arenisca formadas por el aire. Y siempre crean admiración al verlas. Esto es el viaje, ¡nos vamos! ¡Adelante! ¡Rakatanga!